Amigos, buen día, aquí la Vivi nos va a poner algo por acá, no sé qué está haciendo, nos va a molar a todos Vamos a ir a cuartier todo con esto, ¿verdad? Vivi, pero en todo el paso no vamos a hacer moho No, hombre, loco Vivi, ¿quién se va a hacer, mei? Mira, pues, un reto Este, aquí yo lo que le toque a vos, la suerte de cada quien Pásame la caja De esta caja ¿Lo vas a tapar? No, aquí, mira, dos barras Ah, ¿lo vas a meter ahí? Ajá Ahí va a salir de estas fajillas Y... pero la caja va a estar para acá Y es que le toque, lo que le toque Ah Es cuando si es cosa fea, cosa rica O dulce, o no sé, lo que le toque O sea, la suerte de cada quien va a vos ¿Me entiendes? Bueno, bueno Bueno, logró entenderle y agarrarle la onda a la Vivi No lo entendí La cosa es que te vas a tomar algo Va a meter en un vaso Los ingredientes Y a cualquiera le puede tocar Las tomas ¿Y cuáles son los ingredientes? Ya va a ver Jurgante Ay De este jugo tan pico Ajá 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 Jugo de tomate Ajá 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 Jugo de limón Ajá 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 No se trata de que te lo tienes que tomar todo, simplemente nada más como probar. Solo probar nada más. Ahora si te gusta tomar. Según las caras que vas a hacer, va. Que me toque el 1-8, les cuida. Bueno, entonces vamos a quitárselo de aquí. A la basura, Nano. Bueno, hay tabaco y embrieta. Nosotros ayudando. Ahí ya se armó la fiesta, muchachas. La Vivi no sé ni dónde se inventa eso, muchachas. Pero de igual forma le vamos a hacer caso a su idea. Imagínate que hubiera habido purgante, Vivi. Azule. Me saca. Es el magnesio. De veras Vivi, un purgante. Era mejor que todas las lombrices hubieran sacado. Yo he tomado. Emelie, yo he tomado. Ponerlo por un lado. Y meter los vasos y las pajillas. Y eso es cuando uno se va sentando. Mira. Ajá. O meter por los ojos. Meter todos los vasos. ¿Quién va a hacer primero? ¿Quién va a hacer primero? La M. Primero las damas. Primero las damas. Hermón. ¡Aguiwi! ¡Aguiwi! ¡Qué oso, amigo! La Ibrin. ¡Ada santo Dios! ¡Mire Ibrin! Eso no hay nada. Hemos tomado uno huevo. ¡Uno huevo! ¡Uno huevo! ¡Rudo, rudo! Y nada. Me ha tirado. Me ha tragado. ¡Aja! Ese día así que por Dios santo. ¡Agui! ¡Agui! Pero ahí la tenemos que amarrar. Pero si no miro nada. No, no. No se ve nada. 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 Ahí la Bibi está viendo. Ya veo cuando me siente a tomar. Sí. Tiene que... Tiene que... ¿Cuántos chupones le va a pegar? No hombre. Solo una probadita. ¿Una probadita? Ajá. Lleva ahí. No beso mucho. Va. Espérame. 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 Volte a la cajita. Va acá. Ahí voy yo. Ahí volte a la cajita para que la mire. A sus lugares mire. Ahí está. A sus lugares mire. A sus lugares mire. Sí. Te chingaste. Ahí nos vemos. Ahí te veo. Ahí te veo. Agarra lo más fácil. Ay, ¿qué haces? No, vamos con limón. Mira lo que te perdiste, blanco. ¿Qué era otro? Gracias a Dios. Ahora va la Bibi. Después va la Bibi. Después voy yo. Después va a Nano. Ya nos fregamos. Va la Bibi va a hacer la madrugia ahí. Sí. Bájela. Yo soy la madrugia esta. Ay. Yo miro, yo miro. La Bibi suspira, suspira ahí. Ya mira tocarse. Diría la Bibi. ¿Quién me va a tocar a mí? ¿Ya se imagina, Bibi? No lo sé. Decía un licuado de carne con cebolla. Carne truda. A eso le hicimos una vez. Carne truda con cebolla y ajo. En licuado. Ya. Venga feliz. Todo lo mismo ahí. Vámosle, pues. Vámosle, Bibi. A su suerte. Vámosle. Su suerte, Bibi. Su suerte. Vamos, Bibi. Ahí está la cajita mágica. De último, yo voy a hacer la caja del fondo. Ahí está la cajita mágica. Un azúcar, ahí es un chocón nada más. Suave. Uhhh. ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? V8. V8. Ah, le fue bien entonces. No le fue mal. Uhhh. V8. V8. Ah, le fue bien entonces. No le fue mal. Uhhh. Va a hacer más diferente. Va a hacer más grueso. El reto. La dinámica. Aquí, aquí va a haber segunda ronda. Eh, la próxima ocasión casualmente me voy a enfermar. Me voy a enfermar, me voy a enfermar. Me voy a enfermar. Uhhh. Jajaja. No muchachas, está suave. Para mí está suave eso. Si no son cosas difíciles. No. Sientate ahí, mira. Ahí se mira para abajo. Se mira por el leíto. ¿Será? Sientate. Estaba ahora cambiando otra vez. Tengo. Se mira abajo. Si, se mira por el leíto para abajo. Ah, no. No, insisto. No, no, no. Yo no vi. No, por eso. Yo miraba que se reflejaban unos vasos. Se reflejaba la pajilla. Entonces, por eso que me senté. V8. 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 ¿No? Dale para un anillo. Ya vi. ¿Qué haces a todos? No. No, yo lo cambié. Lo cambié porque es lo que quería que le tocaras. Mira. Uh. No me voy a ir. Emelie. Emelie, move de ahí. Emelie. Emelie. Venie a lo. Debe. Bienvenido suave, por favor. Hola amiga, qué oso. La mía. Bueno, vamos a ver. Imbri ya pasó la prueba, está bien, ahora falto yo. Ya, de verdad falto yo, ya no va. Mira, ya no. Bien. Bien, vos también. Está bien todos. Viva o ve. Ya. Qué miedo. Dale. Nada, pero... Dale, ¿qué? No, nada, dale, dale. Juntalo ahorita. Chup, pum. Venga, baby. El chup, pum, de los buenos. Ah, whisky. No. Ay, whisky, no te cambias. Dios mío, qué provee. Ay, güey. Ay, está con la neri. Qué feo esa madre. ¿La venimos? Sí. ¿La venimos? ¿La venimos? Sí. Bueno, hasta ahorita. Yo, yo, yo. ¿Está ten neri? ¿Y aquí está sentado? No, no, porque yo lo tengo como es. No, pero aquí no miro nada. Ah, sí pues. Ay. Bueno, pues amigo, le toca a neri y ya se golpeó ahí a la morra, neri. Dándeme, dándeme. Ahí está la baby, presta y dispuesta a cambiar los vasitos. El mojo como quema la garganta. Sí. Yo por eso tomé poquito. No, no es que ni color de morro. No es que todos pálidos, estamos. Un bajujo, está con limón fiorbo. Voy, pues. Voy, pues. Sénteete, pues, neri. Bueno. Qué feo ese. Cajita, cajita. Yo le puse el seño a una pajita cuando estaba sentado allá, en la que estaba mascava, pero como el mazo lo menea más. Quesada, amigo. Chupáleme. Mi marín de dónde está. Solo traba. ¡Ay, amigo! Hasta roja se puso. Era whisky. Sí. Bien feo se siente. ¿Cómo sabía yo? Yo le puse bien feo. Hay amigas que estamos bien locas. Quesada, amigo. ¿Cómo? Lleman whisky, muchachos. Yo no lo he probado ahora, probé. Ayúdame. No, si era bien feo. Eso estaba muy amargo. Eso es bien amargo. Bueno, entonces fue una dinámica bastante pequeña, bastante rápida. No sé ni dónde le meto la bibi, pero... Pero bien feo lo que le meto a mi. Siempre cuando pongo algún reto o algún juego salgo perdiendo yo. ¿Por qué? Eso ya no me está gustando. ¿Por qué? Porque mira, ahorita salí todo. No, no, o sea, no probaron el whisky solo vos y yo. Ah, sí. A mí me tocó el whisky y ahí le tocó el me 8. Ajá. Ah, el me 8. A mí limón. ¿Limón? ¿Limón? ¿Quiere decir que fue lo más fácil? El más fácil para la prueba, pero lo más difícil. Bueno, por lo menos. Bueno, por lo menos es una dinámica pequeña, muy chica y rápida. Adiós, adiós, malvalles. Adiós. Adiós.